Muy bien, muy buenas tardes para todos. Iniciamos la premiación de los retos Telefónica Colombia Campus Party 2010. Ha llegado el momento esperado por todos, la premiación de estos retos. Más de 600 equipos inscritos desde el día martes, quienes están desarrollando y trabajando arduamente por lograr que su reto sea el mejor en su categoría. Para todos, un fuerte aplauso. Los retos que premiaremos hoy son Reto Modding, PC y computadores portátiles, a los cuales se les da una apariencia original y personal utilizando materiales de bajo costo. Esta categoría es patrocinada por Tele Bucaramanga. Una segunda categoría es Referidos Telecom. Traer la mayor cantidad de referidos efectivos para dúos y tríos de Telefónica Telecom. Patrocina Telecom Residencial. Naughty Campus, tercera categoría. En esta categoría había que realizar una nota, un video, donde se presentara de manera creativa e innovadora las tendencias en Internet y en la televisión que sean aplicables desde el Campus Party 2010. Una cuarta categoría, En Portal de Relacionamiento patrocina Telecom Negocios. Desarrollar el Portal de Relacionamiento para los clientes de negocios Telefónica Telecom que permitan que los clientes potenciales puedan interactuar, intercambiar información y negociar con los clientes actuales en segmentos micro y pequeñas empresas. La categoría número cinco, Un Grano de Arena contra el Trabajo Infantil. Este premio es patrocinado por Fundación Telefónica, Planteamiento y Desarrollo de Herramientas y Aplicaciones Digitales que permitan movilizar y concientizar a las personas sobre la importancia de la erradicación del trabajo infantil. Una sexta categoría, Robótica Educativa. También es patrocinado por Fundación Telefónica. La finalidad era desarrollar una práctica para apoyar una sección de aprendizaje utilizando la robótica en cualquier área del conocimiento dirigido a estudiantes de bachillerato. La séptima, Estrategia Online Movistar. Patrocina Movistar. Desarrollar una estrategia de comunicación alternativa online para dar a conocer y promover la prueba y adquisición de los servicios de e-mail, el messenger y todo lo que nos ofrece Movistar. Referidos Movistar, la última categoría, traer la mayor cantidad de referidos efectivos para planes de voz y datos de Telefónica Movistar. Pero antes de que conozcamos a los ganadores, ustedes ya están viendo los maravillosos premios. Vamos a escuchar y vamos a conocer a la doctora Lina Echeverry, vicepresidente de Relaciones Institucionales de Telefónica Colombia, quien quiere saludarnos. Buenas tardes. Bueno, por las caras que tienen, creo que ya es como buenas noches, ¿no? Muchas, muchas gracias por participar. Para nosotros es tan importante que ustedes asistan a campus como campuseros, pero también que conozcan un poco cómo son nuestras compañías. Unas compañías que lo que quieren es realmente transformar la vida de las personas y que queremos entender que los negocios puedan tener más, sean más productivos, más competitivos. Y con esto lo vamos a lograr. Es increíble que se hayan inscrito 600 equipos, lo que muestra que ojalá hayan aprendido mucho de Telefónica Telecom, de Movistar y sobre todo de la Fundación Telefónica, que es la expresión social del grupo. Les agradecemos muchísimo. De verdad que todos los proyectos tuvieron una calidad excelente, sobre todo para el tiempo que tuvieron. Ojalá pudiéramos premiarlos a todos, pero desafortunadamente hay primer y segundo puesto en casi todos. Los felicitamos. Sigan para adelante. Sigan soñando. Sigan construyendo todo lo que se puede hacer a través de las tecnologías y todo lo que podemos lograr para que la gente pueda vivir con mucha mejor calidad de vida y hacer más fácil la vida para todos. Estamos aquí en este Campus Party ya seis días felices. Espero que hayan aprendido, que hayan disfrutado, que hayan compartido, que tengan nuevos amigos y que esa comunidad en expansión sea mucho más grande porque realmente ustedes van a salir de aquí muy fortalecidos. De manera que un aplauso para todos. Disfruten. Y empecemos la premiación, Alvarito. Muy bien, muy bien. La bubucela. Y ahora sí sonó. Que suene la bubucela otra vez. A ver. Muy bien. Vamos a iniciar nuestra premiación por categorías. Agradeciéndole a la doctora Lina por sus palabras. Y resaltando algo, la participación y la riqueza de nuestras regiones. De los 600 equipos, hay representantes de todos los rincones del país. Pereira, Bucaramanga, Barranquilla, Cincelejo, de varias regiones. Eso quiere decir que aunque no estemos en el mundial, en este país hacemos muchos goles. Entonces, muchachos, ¿Listos para los premios? Bien. Nos vamos. Primera categoría. Moodyn. Se inscribieron 61 equipos. El premio para el primer puesto. MacBook Pro. Me encanta cómo se llama el equipo porque me recuerda a uno de los personajes favoritos de la televisión. por la frasecita que suele decir. Vamos a ver si todos saben quién es. El grupo se llama Bazinga. ¿Dónde están los de Bazinga? Absalom Rincón. Por favor. ¿Saben de quién es? ¿Sí recuerdan? Sheldon. ¿Ah? El de... ¿Cómo es? El de la Big Bang Theory. Muy bien. Entonces, hace entrega del premio. Este premio es de Tele Bucaramanga. Luisa. Luisa. Isabel. Isabel, de Tele Bucaramanga, nos va a contar y les va a contar a ustedes por qué se hicieron a este premio. Bueno, es muy gratificante para nosotros Tele Bucaramanga, pues uno, haber hecho presencia acá y dos, pues ver cómo por medio del arte de bodin, diferentes estudiantes se vincularon a nuestra marca e hicieron pues bastantes proyectos interesantes. Seleccionamos a Bazinga como el grupo ganador porque cumplieron todas las reglas que habíamos planteado y acogieron muy bien nuestra identidad de marca. Entonces, queremos felicitarlos y que disfruten su obsequio. Bien, felicitaciones. Definitivamente nuestros campuseros son gente muy tic porque el segundo lugar en esta categoría se va a llevar un iPod Touch más parlantes y también nombre televisivo una serie famosísima para ver que 70 y 80 ya tienen idea los que ganaron o todavía no. Pues bien, el segundo lugar lo ocuparon los del grupo Viaje a las Estrellas. Alexander Vega de Vanegas. ¿Uno para cada uno también? Sí, uno para cada uno. Porque no se se entrega esa entrega es primero el segundo lugar y después... Ah, bueno, va. ¿Con derecho a pico? ¿Con derecho a pico? Sí, señor, tiene derecho a pico. Muy bien, felicitamos al grupo de Viaje a las Estrellas por su excelente... Muy bien, por su excelente trabajo. Muy bien, nos preparamos para otra categoría. Categoría Naughty Campus. En esta categoría se inscribieron 74 equipos. Pero en esta categoría no les voy a contar quiénes fueron los ganadores, sino le voy a ceder la palabra a Carlos de Telecom Residencial que nos va a contar qué sucedió, qué pasó con Naughty Campus. Bueno, hola. Lamentablemente en Naughty Campus no hubo ganadores. ¿Hubo 62 inscritos? 74 inscritos. Pero pues había unas reglas claras en el concurso donde la idea era hacer un noticiero en el cual ustedes mostraran las tendencias de Internet y televisión aquí en Campus Party 2010. Y la pudieron subir a YouTube y la gente pudiera verla. Los trabajos que recibimos no cumplieron con las condiciones y por esta razón tuvimos que declararlo de cierto. El primer premio era un televisor LED Samsung de 32 pulgadas espectacular y el segundo era un iPod Nano también súper chévere. Es muy triste no poder entregarlos porque queríamos entregarlos pero bueno las reglas son las reglas y lamentablemente no pudimos entregarlos. De todas maneras estamos muy orgullosos de que se hubieran inscrito de poderlos tener presentes en Telefónica Telecom y para la compañía es muy importante que ustedes estén aquí viviendo esto con Campus Party sobre todo de la forma que lo están viviendo. Muchas gracias. Muy bien, bueno, un aplauso. Necesito la bucela. Muy bien, vamos con otra categoría. Categoría Un Grano de Arena contra el Trabajo Infantil. Este premio lo entrega Fundación Telefónica y vamos a empezar estilo reinado. Vamos con Lavi Reina los segundos puestos. El segundo puesto vamos a ver. Premio Un Set de Guitar Hero. Bien, buen premio. Bien, bien. Tengo el nombre del ganador Muy bien, esta pareja de personajes hicieron una aplicación móvil que permite registrar casos de trabajo infantil CIRTI. Son de una ciudad maravillosa, la ciudad de Los Parques, la ciudad de Bucaramanga. Hugo Armando Guadrón y Carlos Martínez entrega el premio Claudia Paricio, directora de Fundación Telefónica. Voy a agregar una cuña y es que si bien es cierto ellos son las virreinas del concurso, la realidad es que nos gustó mucho, creemos que hay una oportunidad de hacer este proyecto realidad, entonces pues seguramente muy pronto vamos a estar trabajando con ellos para que ese proyecto sea una realidad. Un fuerte aplauso aquí. Muy bien, entonces a compartir. Muy bien, y el premio, un aplauso, un aplauso para nuestros campuseros de la ciudad de Bucaramanga lugar número uno, los champions de un grano de arena contra el trabajo infantil. Ellos se llevan un computador portátil Macbook y son proyectos, plataforma de seguimiento, tarjeta pro niño, bolsa de empleo para familias pro niño, Alejandro López de Pereira. Bien, un fuerte aplauso para el ganador. Muy bien, les cuento que para un grano de arena contra el trabajo infantil, 119 personas se inscribieron. Muy bien, uno de los retos donde hubo más participación. Nos vamos con otra categoría, estrategia online Movistar. Movistar. Para esto vamos a invitar a Felipe quien nos va a contar por qué ganó, pero todavía no nos va a decir quién ganó, pero nos va a decir por qué ganó. Ok, lo que buscábamos con este reto era que los participantes, los grupos participantes desarrollaran una estrategia para lograr comunicar y que se vendieran los productos de los servicios de valor agregado que habíamos colocado en el documento, que era el servicio de mail en el Movistar, el servicio de Ringbacktons y el servicio de SMS Messenger. Entonces, teníamos diferentes criterios de evaluación, pero en sí el criterio más fuerte era que hiciera una plataforma o una idea que lograra comunicar cada uno de los servicios. Felipe, ¿nos puede contar qué se va a llevar el campusero que ganó? El campusero ganador se va a llevar un espectacular televisor de 32 pulgadas, un teatro en casa, un celular Corby, unos audífonos inalámbricos, unas tarjetas prepago para que hable muchísimo y un kit de merchandising de Movistar. ¿Ah, qué tal los premios? Bueno, ¿no? Bueno, pues, en esta categoría vienen las niñas. Gana una niña. ¿Dónde está Laura Camila Caro? Pues, muy bien, Laura Camila Caro es la ganadora de la categoría Estrategia Online Movistar. Te esperamos. Vamos, ven por tus premios. Vamos, un fuerte aplauso para la niña. ¡Aplausos! Muy bien, necesitamos a un señor con un carrito para que nos ayude a sacar los premios de la niña. Bueno, muy bien. Siguiente categoría, ¿dónde están todos los que se inscribieron en robótica educativa? Levanten la mano. Bien, bien, vamos, ¿dónde están? No los vi, levanten la mano los de robótica educativa de Fundación Telefónica. Muy bien. Bueno, pues vamos con esa categoría. Les cuento los premios. Segundo lugar, computador portátil. Segundo lugar, un computador portátil. Ya les cuento quién se lo ganó. título de la propuesta, Biología utilizando robótica móvil. Los integrantes de este equipo que ocuparon el segundo lugar son Janyu Pava, Estefany Berrío, Mónica Delgado y Javier Gómez. ¿Dónde están? Bravo, vean, estaban lejos, pero bien, llegaron. Bueno, ellos ocuparon el segundo puesto, pueden venir a tarima. No se vayan, todavía falta, todavía faltaremos categorías. Es esto. Muy bien, entonces. Janyu, Estefany, Mónica, Javier reciben. Y listos para el premio. Muy bien, se alistan. Premio número uno, el primer puesto, los Champions en Robótica Educativa. ¿Les cuento el premio? Bien. ¿Dónde hay mundial en el 2014? ¿Dónde sí vamos a ganar y va a ganar Argentina en el 2014? En Brasil. Pues bien, el primer puesto en el concurso, en el reto de Robótica Educativa, va a conocer Brasil. Viaje a Campus Padre Brasil. Feo el premio, ¿no? Brasil, Garotas, Brasil. Los ganadores son Reciclando Ando, Adriana Liscano, Sergio Andrés Zavala, José Pardo y Alejandro Osorio. Que suene la bubucela. ¿Dónde están los de la bubucela? ¿Ya llevan la bubucela? Este premio lo entrega Claudia Paricio, directora de Fundación Telefónica. Bueno, este es un premio muy importante porque en el área de Robótica Educativa llevamos tres años trabajando, también esperamos que con todos estos proyectos empecemos a llevarlos a la práctica con los maestros y con los alumnos y pues van a tener una gran dificultad y es que es un tiquete a Sao Paulo. Entonces, no sé cómo se van a dividir los tres para asistir, incluye también un cupo completo para que acampen en la campus. Muy bien. Los que están esperando, bueno, pero antes un fuerte aplauso para el grupo de Reciclando Ando. Categoría que están pendientes. Categoría referidos Movistar, categorías Portal de Relacionamiento y categoría referidos Telecom. Les tenemos noticias y son muy buenas noticias. Esas noticias nos las va a dar Edwin. Entonces, Edwin, ¿cuál es el cuento para todos los inscritos en estos retos? Hola a todos. Bueno, los que se inscribieron en estos retos se dio más plazo. Los campuseros van a poder pasar sus referidos. En el caso de los referidos tienen una semana más para hacerlo. Debido a eso, porque nosotros tenemos que validar las altas efectivas, vamos a hacer entrega posterior de estos premios. va a ser antes de que finalice julio. Entonces, los invitamos a que estén pendientes de sus correos, les estaremos enviando noticias y les informaremos cómo se realizará la premiación. A las personas que están fuera de Bogotá, que tienen que regresar a sus ciudades, nosotros les haremos llegar los premios. Así que no se preocupen y estén muy atentos. Muy bien, entonces quedamos todos con premios enterados, no se desconecten, pendientes, que el premio también está súper, súper, súper bueno. Les cuento así rápidamente para los referidos Telecom, iPad, iPod Nano, para el portal de relacionamiento un trío de telefónica, línea, banda ancha, TV y una estación de trabajo para cada ganador. Y en el otro referido tenemos combo de entretenimiento Challenger con teatro en casa, equipo de sonido, audífonos, iPhone y un kit de Movistar. Así que no se desconecten con esto. Damos final. Terminamos nuestros retos telefónicos, esperamos verlos de nuevo muy pronto en Campus 2011. Nuevamente nos veremos con más retos y estén pendientes de todo, de todos los productos, de todas las promociones y de todo lo que hace Telefónica Colombia por todos los colombianos. Un abrazo para todos y sigamos disfrutando de nuestro campus. Muchas gracias a las niñas que me acompañaron y me adornaron. Muy bien, perfecto. Mil y mil gracias. Gracias. Gracias, señora. Gracias. 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 Gracias.